Hola, ¿cómo están todos? Vamos a hablar de la luna nueva en el signo de Leo y de los tránsitos actuales que tenemos durante estas dos semanas. La idea es aprovechar estos tránsitos porque traen una energía maravillosa de autoexpresión, de creatividad, de brillo interno, de manifestar nuestra esencia. Entonces vamos a hablar de los tránsitos actuales. Marte ingresó el 29 hace un par de días en el signo de Virgo y se va a quedar hasta el 15 de septiembre. Entonces nuestro querido Marte, nuestro guerrero que viene con todo el impulso, el fuego del signo de Leo con ganas de crear, ingresa a las tierras vírgenes de la Virgo para ponerse al servicio del bienestar. Entonces va a ser un tránsito que nos va a permitir enfocarnos porque Marte en Virgo va a ser muy detallista para que podamos priorizar todas las actividades en nuestra rutina, para dedicarnos a hacer ejercicios, para actuar y servir a los demás con ese Marte. Muy detallista un Marte que va a pulir cada uno de sus actos en el signo de Virgo. Va a ser un Marte también muy práctico. Entonces vamos a poder realmente enfocarnos en el día a día, concretar, trabajar los pequeños detalles. Porque un solo detalle en Virgo puede ordenar el caos. Un solo detalle en Virgo puede cambiarte la vida. Así de importante pueden ser los detalles en el signo de Virgo. Entonces Marte en Virgo también es una energía que hace que el fuego, el elemento fuego de nuestro planeta Marte, sea mucho más elaborado, prolijo, mucho más cuidadoso, porque Marte generalmente llega y actúa por impulso, pero en Virgo va a adquirir una prolijidad que no tienen otros signos. Entonces vamos a ir actuando en el día a día, vamos a ir preocupándonos por todos los detalles. Es excelente tránsito para comenzar nuevas rutinas físicas con Marte, para emprender terapias en el signo de Virgo, iniciar algún tipo de sanación individual con ese Marte, un tipo de sanación o terapia física también. Si tenemos algunas dolencias físicas con un Marte transitando en el signo de Virgo, podemos utilizar la energía terapéutica, la energía sanadora de Virgo, para sanar alguna herida física o algún malestar físico de ese Marte. También vamos a estar durante todo este periodo que esté Marte en el signo de Virgo, activando la cuadratura a los nodos. Y la cuadratura de los nodos a un Marte tiene que ver con cambiar la perspectiva de cómo vives tu día a día. Y de hacer cambios en tu día a día que a veces quizás no te resulten cómodos. Entonces eso va a ser un poco la cuadratura de ese Marte que le va a costar adaptarse con esa cuadratura que le hace a los nodos y eso posiciona a Neptuno. Le va a costar un poco adaptarse a una rutina ordenada, a una rutina ordenada y clara. Puede ser un poco autocrítico un Marte, criticar cómo actúan los demás o ser muy autocrítico con uno mismo, digamos, con ese propio Marte que representa el yo. Entonces ahí hay que bajar un poco la dosis de lo que es hipocondriaco en el signo de Virgo porque un Marte puede somatizar en Virgo dolencias o padecimientos físicos. Me duele aquí, me duele acá un Marte en el signo de Virgo. Entonces esas son un poco las energías bajas de las cuales, digamos, hay que preservarse con un tránsito de Marte en el signo de Virgo. Pero además tenemos ahora el 8 de agosto una luna nueva en el signo de Leo. Y esta luna nueva, así como la próxima que vamos a tener, que es la luna llena de acuario, que ya iremos a hablar de esa segunda luna llena de acuario, pero esta luna nueva se va a producir en el grado 9 y va a ser una luna nueva que nuevamente va a activar la tensión entre Saturno, que está en el signo de acuario, y la cuadratura con Urano en Tauro. ¿Qué significa una luna nueva en el signo de Leo? Es un ciclo para crear una nueva manifestación, para crear una nueva vida que queramos emprender, para crear un nuevo proyecto, para que se encienda la llama por una nueva pasión en Leo, para crear hijos, para procrear, para ser lúdicos, para jugar más en la vida, para divertirnos más. Vinimos a divertirnos, entonces esta luna nueva en Leo tienen que aprovechar esa energía para crear algo realmente en lo que ustedes puedan disfrutar de este periodo. El tema con la oposición, que va a ser esta luna nueva a Saturno en Acuario, habla de un compromiso, habla de crear algo con un compromiso serio, habla de crear algo quizás con miras a un trabajo o con expectativas profesionales con ese Saturno. Y la energía que podría estar en contra o la energía baja de esta oposición de Saturno a la luna nueva es que nos sintamos limitados a la hora de crear. Queremos crear, queremos brillar, queremos pasarla bien, queremos divertirnos, gozar, disfrutar la vida, las pasiones y estemos restringidos por limitaciones externas, limitaciones sociales, compromisos personales con ese Saturno. Tengamos poco tiempo para el disfrute. Entonces va a haber que ver la forma de encontrar esos espacios justamente para divertirse, manifestarse, crear dentro de estas limitaciones o este contexto o dentro de las responsabilidades que tengamos. Pero sí dense el espacio para crear y jugar con esta luna nueva en Leo. Y la cuadratura con Urano significa que sí vamos a estar con una creatividad muy innovadora, muy desbordante. Puede hablar de proyectos creativos con grupos, proyectos creativos a nivel de las redes. Inventar nuevos productos, cuadratura de Leo con Urano en Tauro. Ahí podemos inventar nuevos productos, nuevos servicios. A nivel colectivo también se activa la necesidad de manifestarse de los colectivos porque también está Mercurio en el signo de Leo. Y Mercurio justamente este primero de agosto se une con el Sol para generar un nuevo ciclo súper importante de crear un sello propio, de planificar un proyecto, de anunciar algo. Si quieren aprovechar esta semana con esta conjunción de Mercurio en conjunción al Sol, sirve mucho para anunciar, para promocionar, para hacer lanzamientos, para iniciar un proyecto creativo, para juntarse con amigos, con hermanos, para disfrutarla, pasarla bien, pasar un buen momento, gozar. Para disfrutar de un curso, disfrutar de un taller con ese Mercurio en conjunción al Sol. Esta conjunción simboliza un poco en la mitología, ustedes saben que Mercurio es el hermano de Apolo, el Sol en la mitología. Luego de que Mercurio le roba el ganado a su hermano Apolo, él va a crear una lira a partir de una tortuga. Y Apolo, cuando se da cuenta de que Mercurio le robó el ganado, va a llegar donde Mercurio le va a decir, tú me robaste el ganado. No, yo no te robé el ganado. Sí, tú me lo robaste. Hasta que finalmente Mercurio va a admitir que se robó el ganado y para reconciliarse con su hermano, porque son hermanos en la mitología, Mercurio y el Sol, le va a regalar la lira. Entonces ese va a ser un símbolo de paz, de reconciliación, de negociación. Y Apolo va a empezar a tocar la lira y de esa manera se va a reconciliar con el hermano. Entonces también es la creación de un concilio, de un acuerdo, de un momento pacificador entre las partes, de una negociación importante que se puede hacer tanto en lo profesional como en lo personal, porque vamos a estar con esta oposición a Saturno y esta cuadratura a Urán. Esta conjunción del Sol con el Mercurio también habla de una nueva fase de nuestro Mercurio. Hay una fase que es la fase de Prometeo, que es cuando Mercurio retrograda y se une con el Sol, que es la que tuvimos para el eclipse en el signo de Géminis, donde ese Mercurio va a retroceder en el tiempo y en el espacio y va a ir a buscar información del pasado para tomar decisiones, comprender el presente y adelantarse al futuro. Esa es la fase de Mercurio-Prometeo. Pero ahora que se unen con un Mercurio en fase directa, es la fase Epimetea. Y Epimeteo, en la mitología, es un Dios que es mucho más filósofo, que es mucho más precavido, que es mucho más pausado para pensar, para analizar, para idear. Entonces, es otra modalidad de nuestro Mercurio que se inicia con este Sol. Entonces, todos vamos a estar disfrutando la vida también desde un punto de vista mucho más filosófico, mucho más pasivo, contemplativo. Y este ciclo va a durar cuatro meses aproximadamente. ¿Por qué es tan importante este ciclo? Porque Mercurio es el regente del Nodo Norte en el signo de Géminis y el Nodo Norte en el signo de Géminis nos pide cambiar la perspectiva. Entonces, con este nuevo ciclo que generamos con el Sol, también vamos a estar cambiando el prisma con el cual vamos a ver la vida, el color de la vida en el signo de Leo. Entonces, es una luna nueva, también la que vamos a tener el 8 de agosto, muy fértil en ese sentido, muy fértil en imágenes, en sensaciones, en pasiones, en motivaciones. Y es una luna nueva para que cada uno pueda expresar su estilo propio en el signo de Leo, para que cada uno pueda encontrar su propia firma, su propio estilo, ya sea en su manera de vestir, en su manera de actuar, de hablar, de escribir, de mostrarse en el signo de Leo, de crear una imagen profesional o de crear una nueva marca a nivel personal o profesional. Entonces, va a ser una excelente energía para justamente manifestar tu esencia, quién eres de verdad, cuál es tu pasión, qué quieres compartir, cuál es tu brillo, cuál es tu color, cuál es tu calor. Esa es la luna nueva en el signo de Leo. Y por supuesto que vamos a brillar siempre y cuando estemos incluyendo el beneficio colectivo, porque esa cuadratura con Urano nos está hablando, sí, haz un proyecto que brille, brilla por tu creatividad, destácate, pero por un bien común con la cuadratura con Urano. Entonces, también esto activa mucho a nivel colectivo las ganas, las pasiones colectivas, las pasiones colectivas versus las imposiciones y las limitaciones materiales, reales con esa oposición de Saturno. Pero también para todos aquellos o aquellos que estén iniciando un proyecto creativo, profesional con esta luna nueva que se embarquen en esta aventura leonina, esa oposición con Saturno va a pedir tiempo, va a pedirle dedicación a ese proyecto, va a pedir que te responsabilices, que asumas compromisos para que ese proyecto pueda ver resultados, para que ese proyecto pueda tener cosechas. Entonces, también está este aspecto positivo con este diálogo que hace con Saturno. También, como tenemos a este Mercurio que también hace la cuadratura a Urano, podemos estar mucho, mucho más disruptivos en cómo nos vamos a expresar en el lenguaje, mucho más provocadores, contestatarios, rebeldes con esa cuadratura. También activa muchísimo los contactos. Ojo, aquí podemos hacer nuevos contactos, utilizar las redes que conocemos de conocidos, de amigos, porque quizás dentro de estos proyectos creativos vamos a necesitar la colaboración de partners con esa cuadratura con Urano. Entonces, quizás muchos ahí busquen o necesiten el apoyo de un colega, de un partner o de un compañero de proyecto creativo. Además que Mercurio, ahí en Leo, muy cerca de esta luna nueva, también habla de utilizar todas las herramientas que tenemos a nivel mental y todos los contactos que tenemos con ese Mercurio para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, no duden en pedir ayuda y no duden en que van a poder entusiasmar a otros a que se sumen a ese proyecto, a esa actividad, a esa idea que tengan. Aquí realmente se trata de crear algo diferente, algo único, algo que haga resaltar realmente tu identidad y tu persona, tu personalidad. También para esta luna nueva que vamos a tener en el signo de Leo, vamos a tener una oposición entre Venus en Virgo y Neptuno en Pisces. Entonces, es una oposición muy idílica, una oposición donde Venus puede idealizar las relaciones, buscar el príncipe azul representado por Neptuno en el signo de Pisces, imaginar mundos posibles con ese Neptuno. Venus puede ser muy creativa con ese Neptuno en oposición. Entonces, también habla de nuestras relaciones que pueden estar un poco teñidas de color rosado o podemos estar idealizando a alguien en particular o podemos idealizando con una Venus en el signo de Virgo un estilo de vida mucho más fantasioso con ese Neptuno. Algunos van a estar viendo la realidad porque se pueden caer ciertos velos también con una Venus que está en oposición a Neptuno. Se pueden caer ciertos velos del tipo de relación que tienes con alguien o del tipo de colaboración que tienes con alguien. Ahora va a ser un excelente momento también para que esa Venus que está en Virgo junto con Marte ojo, los dos amantes para esta luna nueva van a estar en Virgo. Entonces, habla de relaciones que sanan, de relaciones prácticas, de relaciones que pueden tener un fruto y cosechar algo en el signo de Virgo. Entonces, puede estar hablando de relaciones más humanas también, de cómo vamos a comprender al otro, a ponernos en el zapato del otro, generar esa empatía con una Venus en Virgo en oposición a Neptuno de mucha solidaridad, de mucho compañerismo, de amor universal. Vamos a estar escuchando las campanas mágicas de los astros con esa oposición y esta oposición de Venus y Neptuno también activa la cuadratura con los nodos lunares en Géminis y Sagitario y también está Lílita en Géminis. Ojo, entonces esta cuadratura habla de lo que quizás no se dice o de lo que está oculto o de la comunicación subterránea o de las cosas que podemos estar omitiendo en las comunicaciones con nuestra pareja o en nuestros vínculos porque los dos amantes van a estar ahí en cuadratura a los nodos y también a Lílita que representa un poco lo que queremos decir que está reprimido no sabemos cómo o lo que decimos y lo decimos de una manera que puede ser un poco inoportuna entonces está ese aspecto ahí entre los dos amantes y Lílita en el signo de Géminis para que cuidemos la comunicación cuidemos el lenguaje cuidemos el entendimiento también aprendamos a escuchar el otro de esa manera vamos a entender muchas cosas si nos damos el tiempo realmente de escuchar y comprender al otro vamos a estar comprendiendo muchas cosas pero si no nos damos el tiempo de ese gesto todo va a pasar desapercibido y todo va a ser caótico entonces esa es una manera aprovechar también esa cuadratura que vamos a tener a Lilith y al Nodo Norte luego para la segunda semana de Agosto nuestra Venus querida va a pasar al signo de Libra y ahí se puede producir realmente un espacio amoroso de acuerdos de concordia vamos a querer buscar estar de a dos de a dos en pareja vamos a querer asociarnos vamos a estar viendo temas de relaciones muy importantes con una Venus en Libra y esa Venus en Libra ya va a estar indicándonos que posiblemente muchos y muchas estén tomando acuerdos importantes y por qué lo digo porque esa Venus en Libra a partir de esta segunda semana de Agosto va a estar en armonía en Trígono con el Nodo Norte en Géminis que tiene que ver con el diálogo los acuerdos y el entendimiento entonces ahí se va a producir un maravilloso Trígono para que muchas perezas puedan limarse y para que muchos nuevos contratos o nuevas asociaciones o nuevos enamoramientos se produzcan con esa Venus que va a estar en Trígono al Nodo Norte entonces para allá nos vamos con toda esta energía pero primero Venus en Virgo tiene que hacer un poco esa limpieza que hace en sus relaciones de qué es lo que desea qué es lo que sirve y de lo que no sirve y luego se va al signo de Libra para concretar y para decir bueno este es el acuerdo en esto yo asumo mi compromiso y tú en qué vas a asumir tu compromiso y ahí se llega finalmente a una conclusión también con esa Venus y ese Nodo Norte entonces para los que están ahí discutiendo temas y están un poco entrabados quizás con alguien en negociaciones o en acuerdos ahí esa Venus fluya y facilita digamos ese tipo de concordias y de negociaciones entonces para aprovechar esta luna nueva empiezan a hacer rituales empiezan a imaginar a jugar a crear cuál es esa imagen que quieren proyectar cómo quieren vivir y gozar la vida qué es lo que quieren crear cuál va a ser el estilo el sello propio la firma que quieren manifestar cómo van a manifestar esa esencia creativa y ahí cada uno puede encontrar la forma el color el sabor ahí en el signo de Leo de cómo utilizar esta luna nueva así que nos vemos en un próximo video aprovechen las energías de Leo para gozar la vida bye bye